Es importante y tenemos un tejido de personal que es vulnerable e importante que estén vacunados. Muchas gracias, Ira. Agradecer a todo el mundo el esfuerzo que estáis haciendo y luego esperemos que esto facilite la transmisión de contagios, que sea lo más mínimo posible. Gracias sobre todo también al personal sanitario, especialmente de atención primaria, que es sobre el que recae todo este proceso de vacunación. Ya sabéis que en nuestra comunidad autónoma, el verano pasado, sufrimos una ola excepcional respecto al resto de comunidades autónomas, probablemente o casi con seguridad, procedente de los contagios por la situación de la actividad de recogida de la fruta de los temporeros y desde el primer momento hemos considerado necesario y bueno el poder vacunar o establecer medidas de vacunación en este colectivo para que la campaña de recogida de la fruta se pudiese realizar en consenciones de seguridad y no nos veramos sometidos a una segunda ola como nos vimos sometidos el verano pasado. Bueno, esto es una campaña que se dispara, digamos, hoy como punto de salida a nivel de todo Aragón en las zonas que tenemos las campañas de la fruta. Se ha empezado con aquellas zonas en las que la fruta ha empezado antes, como es el caso de la cereza, que estamos aquí, Caspe y Maella. Así se irán desplazando a lo largo de toda la comunidad, dependiendo de cómo se produce la evolución de la recogida de la fruta. Se ha organizado, se ha puesto en contacto con las empresas que llevan a estos trabajadores para facilitarnos los datos de ellos, se han cruzado datos con Salud Pública y se nos han mandado unos listados y nos hemos empezado a vacunar. En el momento en que la estrategia de vacunación a nivel estatal nos lo ha permitido, con esta actualización de la estrategia número 7 del 11 de mayo y que nos ha permitido establecer la vacunación de Janssen a este tipo de colectivos, hemos procedido a la vacunación inmediata de estos, así como de otros colectivos vulnerables y hemos empezado especialmente por las zonas en las que la recogida de la fruta se estaba estableciendo ya en estos momentos, como puede ser Caspe, en la zona de Valdejalón y posiblemente, con seguridad, seguiremos con el resto de las zonas hortofrutícolas que se están dedicando en estos momentos a la recogida de la fruta. Hemos abierto una agenda los viernes y otra los lunes por la tarde, un ratito. Entonces, hoy hemos citado a 120 personas y el resto de vacunas que tenemos las estamos intentando citar ahora ya para el lunes por la tarde. Y de momento esas dosis nos irán llegando, ¿vale?, progresivamente. Y bueno, pues esos son los dos días. Gracias sobre todo, insisto, en el trabajo que están realizando, no solo en la vacunación de la población temporera, sino en la vacunación de toda la población, a todos los equipos de atención primaria y gracias también a todos los equipos de logística y todos los equipos que trabajan en la consejería, tanto en las aplicaciones informáticas como en las aplicaciones en la logística de salud para poder vacunar y llevar a cabo la vacunación en estos colectivos que no es especialmente fácil en ocasiones. Gracias. 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 Gracias.